Bienvenidos a Digital Boss, ¿cómo estamos? ¡Feliz domingo! El video del día de hoy es un video muy especial y lo he preparado con muchísimo cariño para todos ustedes. He generado una presentación donde te voy a explicar paso a paso qué es el Impermanent Loss de una manera interesante. Te voy a explicar qué es el Impermanent Loss para que tú lo entiendas y pues ya sea que no pierdas dinero, pues tengas claro básicamente los costos oportunidades que hay en diferentes procesos que el ecosistema de ShibaSwap te permite hacer. Vamos a explicar paso a paso eso, no te saltes ninguna parte de este video porque el contenido que te voy a dar ahora es de altísimo valor. Esto también lo tenía pensado lanzar para la academia, pero siento que pues hay personas que quizás pues necesitan esto ahora. Esto es urgente y mi responsabilidad como creador de contenidos en esta área es pues solucionar esta necesidad urgente que yo sé que ustedes tienen y pues necesitan entender en qué se están metiendo. No olviden que el día de ayer hicimos una transmisión en vivo muy interesante. Hicimos una transmisión en vivo donde mostramos los resultados de staking como de 4 mil millones de tokens y de como 7 mil dólares en LiquidPool. Hicimos una transmisión en vivo muy buena con un queridísimo amigo Shibangelis y con otro youtuber también, Víctor Márquez, ahí les dejé el canal también para que lo vayan a seguir. Por supuesto, si no te has suscrito al canal, no sé qué esperas. Dale like y suscríbete al canal. Hacemos videos todos los días. Ya subimos en Instagram el ganador del sorteo. Ya están las historias puestas del ganador. Hicimos una transmisión en vivo allá. Y también en mi Instagram les he dejado un link con una calculadora para que calculen la parte de staking y eso. Así que vamos a empezar directamente con ese video. Y por cierto, Bitcoin anda, anda loco, anda loco, anda loco Bitcoin. Pero bueno, miren señores, pues en el ecosistema de ShibaSwap, una de las funciones con las que tú puedes poner a trabajar tu dinero es en los LiquidPools como tal. Entonces es la parte de DIG. Pero pues tú luego esos LiquidPool tokens tú los depositas en la parte de WOOF y ahí es donde tú empiezas a poner a trabajar como tal tus criptomonedas. Así que ustedes tienen que en algún momento haber escuchado el término Impermanent Loss. Así que vamos a hacer un ejemplo muy práctico en este video. Vamos a poner números más sencillos porque si lo hacemos con números de millones de tokens y esto, se va a hacer un relajo. Así que te quiero hacer un ejercicio numérico con números muy fáciles de entender. Para este ejercicio numérico del día de hoy vamos a entender que un Ethereum es igual a 100 dólares y un Tether, un USDT, es un dólar como tal. Entonces un Ethereum es igual a 100 USDTs, o sea 100 dólares. ¿Estamos claros con eso? Bacán. Ahora, segunda cosa que queremos tener en cuenta antes de hacer este ejercicio es que este LiquidPool, vamos a imaginarnos de que este LiquidPool tiene el tamaño de en la totalidad de 10 ETH y en total 1000 Tether, ¿ok? Listo. Y tu inversión inicial en este LiquidPool, que tú vas a aportar liquidez, entonces tú dices, pues sabes qué, pues ya ahorita, pues ya me he ganado buen dinero con PrimeXBT pues haciendo copy trades, que de hecho te dejo el link ahí en la descripción. Si no sabes hacer copy trades, eso es literalmente lo más sencillo para iniciar. Hay riesgo de por medio, por supuesto, pero pues puedes poner a personas que hagan trading por ti y ganas dinero. Ya les he mostrado en mis videos, ya te dejo el link ahí en la descripción. Pero digamos que ya ahorita tú tienes 200 dólares listos para ponerlos a invertir en ShibaSwap y quieres entrar en LiquidPool, si quieres poner a trabajar esos LiquidPool tokens. Entonces tú lo que vas a tener que hacer es dividir esos 200 dólares en parades iguales. Cuando tú entras en un pool de liquidez, tienes que entrar, digamos, que vas a entrar en el pool Ethereum con Tether, se dividirá automáticamente. 100 dólares se va a ir a Ethereum y 100 dólares se va a ir a USDT. ¿Ok? Clarísimos hasta ahí. Entonces, como yo te había mencionado anteriormente que tú tenías que el pool como tal equivalía a 10 ETH, el total, el pool size, el tamaño del pool de 10 ETH y 1000 Tether, como tú has entrado en este pool con 100 dólares de Ethereum y 100 dólares de Tether, tu share corresponde a el 10%. En este caso has entrado solo con un Ethereum y con 100 Tether, por ende, el 10% de ese pool te equivale a ti. Tu participación en el pool es del 10%. Ahora, tienes que entender cómo funcionan los liquid pools y aquí obviamente vamos a separar porque este liquid pool, los liquid pools de ShibaSwap funcionan diferentes, pues tienen más recompensas. Pero tienes que entender que en este caso A y B forman las dos criptomonedas de liquid pool y K es la constante. A y B varían de precio. Bueno, a menos que B sea un stablecoin como tal, pero igual puede variar de precio porque el pool lo puede recalcular. Ya te voy a explicar eso más adelante. Digo, no te saltes ninguna parte porque te vas a confundir si te saltas una parte. Entonces, A como tal puede ser la criptomoneda cualquiera, Ethereum. B puede ser un stablecoin, otra criptomoneda, lo que sea. Entonces, esos dos valores como tal pueden cambiar. Lo que nunca puede cambiar es la constante, que es K. En este caso sería 10.000. Como te había mencionado anteriormente yo, 10 ETH, tiene el pool y tiene 1000 USDT. Por ende, la constante es 10.000. Clarísimos, ¿no? Chéverísimo. Entonces, lo que va a hacer esto de aquí, pues es que esto funcione con Automated Market Makers. Es que van a equilibrar A y B de manera que K siempre sea constante, ¿ok? Eso tienes que tenerlo súper claro y eso será automático. Obviamente, estos cambios tú los vas a sentir si es que te sales de liquid pool. Mientras no te salgas, eso seguirá subiendo o bajando. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Y como yo te había dicho anteriormente, los precios con los que estábamos jugando inicialmente es que Ethereum vale 100 dólares. Pues si Tether un dólar, eso no va a cambiar. Pero, ¿qué pasa si es que digamos ya sale Ethereum 2.0, Vitalik 2.0 en esteroides ya y el precio? Sube el precio. Subió el precio y ahora un Ethereum stonks. Vale 400 dólares. ¿Qué va a pasar ahí? Pues mira, en ese instante ya tienes que entender que en el precio inicial, en el mes 1, por ejemplo, digamos que esto se dio en un mes. En el mes 1, tú entraste a este liquid pool con 100 dólares en Ethereum. Y pues ahora esos 100 dólares, o sea, ese Ethereum con el que entraste, mejor dicho, equivale a 400 dólares. El Tether no cambia como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo te había dicho que eso estaba compuesto de que A por B es igual a K como tal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora esos 10 ETH, como Ethereum ha subido de precio, ahora esos 10 ETH equivalen a 4,000 dólares, no 1,000 dólares como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En ese instante, el pool, el par, se queda sin una contraparte del stablecoin, en este caso Tether, para que pueda estar equilibrado. Entonces, automáticamente, el liquid pool lo que va a hacer es mantener la constante, proteger la constante siempre, y va a tener que recalcular. Y eso lo hará automáticamente. Eso se va a recalcular para mantener la constante. Entonces, en este caso, como Ethereum se nos fue de 100 dólares a 400 dólares, automáticamente vamos a restar. Y ahora tendríamos 5 ETH, 5 ETH por 400 dólares, pues es 2,000. Entonces, ahora sí hay la contraparte de 2,000 USDT. Entonces, ahora sí existe. ¿Sí me explico? O sea, ahora va a aumentar la cantidad de Tether, del stablecoin, y va a reducir la cantidad de Ethereum para que ahora esté equilibrado como tal. 5 por 2,000, 10,000, 5 ETH son 2,000 dólares, porque cada ETH son 400 y ahora, pues, 200 USDT son, perdón, 2,000 USDT son 2,000 dólares. Entonces, ahora está equilibrado. Pero entonces, ¿cuál es el tema? Como tú, en un liquid pool, tú vas a recibir, ¿ok? El equivalente a tu participación en el pool, como ahora el liquid pool está compuesto por 5 ETH y 2,000 USDT, igual a 10,000 K, tu share del 10% equivale al 10% de A y B, o sea, de Ethereum y USDT. Entonces, el 10% de los 5 ETH equivalen a ser 0.5 ETH y el 10% de los 2,000 USDT equivalen a ser 200 USDT. Entonces, de un lado tienes ahora 200 y de otro lado tienes 200. Entonces, por algún momento, por un momento, tú vas a decir, ¡wow! Inversión inicial, 200 dólares. Eso fue lo que invertimos. Invertimos 200 dólares que se repartieron 100 en Ethereum y 100 en USDT. Y ahora tenemos 400. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el 0.5 ETH, pues son 200 dólares y los 200 USDT, 200 dólares, 200 por 200, 200 más 200, perdón. Eso se suma ahora. Acá no se multiplica. Acá al final, ya cuando ves tu inversión, cuando sacas tus pools, tus tokens del pool, ahora los sumas, pues equivalen a 400 dólares. Pero tú te dirás, por un momento, dirás, pero espéramos un momentito. Yo entré con un Ethereum y con 100 USDT. Entonces, y ahorita lo que tengo son 0.5 ETH y 200 USDT. Pero tomemos en cuenta que un Ethereum ahora vale 400 y USDT no ha cambiado de precio. O sea, que si yo no entraba en el liquid pool y solo holdeaba, hubiese tenido ahora 500 dólares. Y aquí está. La manera más sencilla de entender el Impermanent Loss es que este es el costo, oportunidad por no holdear. ¿Ok? Es así de sencillo. Por supuesto, has ganado más stablecoin, más USDT, pero como el pool ha equilibrado para mantenerla constante, pues ha reducido tu cantidad de Ethereum. Y como Ethereum se pegó una subida de precio porque ya salió el Ethereum 2.0 y Vitalik se tuqueó y está todo hecho una bestia. Entonces, pues ahí perderás esa ganancia de Ethereum como tal. Ahora, date cuenta de que esto es Impermanent. ¿Cuándo se vuelve Permanent? Permanente se vuelve cuando tú te retiras. Si tú te esperas, puede que te esperes y se equilibre el pool y los precios vuelvan a donde tú entraste y ya está. Esto te puede afectar tanto para la baja como para la alta. Ambos escenarios pierdes porque tú lo que estás haciendo es recibiendo una recompensa. Y por eso te digo acá, en este caso, no es que hay que verlo como malo necesariamente, porque pues en el caso de ShibaSwap, a diferencia de otros liquid pools, ShibaSwap te da BONE, te da Wrapped Bitcoin, te da Wrapped Ethereum, te da el stablecoin DAI y te da el stablecoin USDT. Entonces, si bien tú puedes sufrir un Impermanent Loss, ese Impermanent Loss como tal se puede recuperar también con los rewards que te da el ecosistema de ShibaSwap. Y para hacer un ejemplo exacto de eso de ahí, vamos a ir aquí a la plataforma de ShibaSwap Analytics y tú puedes ver en el caso y te salen los pares, Wrapped Bitcoin con Wrapped Ethereum, Wrapped Ethereum con USDT, USDT Wrapped Ethereum. Y puedes ver ahí que pues dependiendo de la cantidad que entras y aquí hacen un ejercicio de mil dólares, te salen tus ganancias diarias, 0.7 BONE diario, 0.... bueno acá por ejemplo BONE con Wrapped Ethereum, te da 2.49 BONE diarios, ¿ok? Entonces sí, si bien tú puedes recibir sin perder con Impermanent Loss, pues las recompensas pueden también ayudarte a ganar. Ahora también si le aplicas un Yield como que tú reinviertas, también puedes recuperar esa parte de Impermanent Loss, pero no es nada de que te deberías asustar, que decir que no, esto es muy sencillo de entender. Esto es un costo-oportunidad para tú poner a trabajar tu dinero. Claro, las personas en donde no hubo un pump en el precio y las personas que se quedaron holdeando no reciben estas recompensas que tú puedes recibir en el ecosistema de ShibaSwap. Entonces es por eso que por ejemplo en staking tú recibes menos recompensas. En staking tú recibes más recompensas porque el riesgo es mayor como tal. Entonces yo creo que está bastante claro de una manera muy sencilla de explicar y quiero que tengas en cuenta que una vez más es un costo-oportunidad por no holdear. Si tú te retiras en pérdida, pues perderás. Por eso es Impermanent. Se vuelve permanent cuando efectivamente te retiras del pool. Así que yo creo que está más que claro esto de acá. Si ustedes tienen y tienen más dudas, pues pónganlo en los comentarios o pónganlo también. Más que nada, pónganlo en el canal de Tellera porque los comentarios se vuelven muchísimo y es inmanejable a veces. Pónganlo en el canal de Tellera, me pueden escribir por Instagram también. Espero que les haya gustado mucho este video. Estemos pendientes de cómo se va desarrollando este ecosistema. Personalmente creo que todavía falta muchísimo para crecer. Una vez más, ojo con Leash, que está bajando de precio. Ojo con Leash. Leash va a explotar en mi opinión con el siguiente bull run. Tomando en cuenta la cantidad de holders que tienen y los stakers van muy a la par. Ojo con Bitcoin. Estamos en momentos claves de Bitcoin. Se nos quiere ir esto para abajo. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Y pues una vez más, si no te has suscrito al canal, no sé qué esperas. Dale like, suscríbete al canal, activa las campanitas de notificaciones. Y por supuesto, síguenos en Instagram. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!